¿Titurralde, es una locura pensar en Mateo Ladoz en la final del Mundial? A ver, de principio no es ninguna locura porque los dos últimos Mundiales bajo el mandato de Colina, los que pitan cuartos es el que pita la final. Richoli fue el que pitó un cuarto en el Mundial de... ¿hace dos o dónde fue? Rusia, no, la anterior. Brasil. En Brasil pitó la final y en Rusia Pitana pitó cuartos de final y luego pitó la final. Es decir, bueno, si sigue ese sistema... ¿Se va argentino-italiano-argentino-italiano? Los últimos cuatro Mundiales van italiano-argentino-italiano-argentino. ¿Y ahora toca italiano? Pues ahora tocaría italiano. ¿Cuál es el problema de Mateo? El lobby. ¿Por qué es el lobby el problema de Mateo? Es el problema que tiene España. En todas las comisiones que hay en FIFA, todas las comisiones importantes que hay en FIFA, no hay ningún español. Igual también hay que hacerlo bien, ¿no? Claro. No, pero la comisión arbitral, por ejemplo, tiene tres italianos. Igual hay que venir también aquí a catar, a apretar un poquito, ¿no? Puede ser que los que tengan que venir... No, los grandes jefes... Tendrán que venir a meter un poco el morro. Tienen que venir a un foro mundial, digo yo, a conocer, a hacer contactos, mostrar apoyo y tal, ¿no? Eso, si no quedarse en casa. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo.